Oh no... Oh no... Oh no... Oh no... Oh no... Eran dos... Eran dos... Ni uno tenía el corazón Oh no... 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 ¿Qué desgracia? Estos embacaron Juegan tucos rompidas Animales frazados Dicen que trabajan por la propina Pero todos sabemos Que venden cocaína En el fin de reparar sus proyectos Y se acercan a los turistas Que bajan de crucero Yo los he visto No hay ningún secreto En el bache de lobos Se agacharon los perros zoofínicos Vieron maníacos Y sintieron 480 Y el bache de guino En el verano no paran de hacer cagadas Cortan la fibra óptica Y te viene el agua El Castor y el pingüino No se puede ni confiar El Castor y el pingüino No se puede ni confiar El Castor y el pingüino ¡No se puede ni confiar! El Castor y el pingüino Se fueron haciendo amigos El Castor y el pingüino Tomando whisky en latino El Castor y el pingüino Se fueron haciendo amigos El Castor y el pingüino Jugando fichas en el casino, yeah! Yo he visto el castor y el pingüino Fumar pa' atrás de la biblioteca Ahora van a punta arenas Van en una furgoneta Van cruzando la frontera Y la hinchada del otro lado alienta El Castor y el pingüino El Castor y el pingüino No se puede ni confiar El Castor y el pingüino ¡No se puede ni confiar! El Castor y el pingüino Se fueron haciendo amigos El Castor y el pingüino Tomando whisky en latino El Castor y el pingüino Se fueron haciendo amigos El Castor y el pingüino Jugando fichas en el casino, yeah! Por favor, compárteme Salte de mi cama Tú marcas de mí Ya te dije que creí que habías muerto Tú te me largas, pero cómo vas Y no me hablas así ¿Pero por qué le vayas con los flores? Esto es lo que le hiciste, mi hermana ¿Qué? ¿Vas a ir de un hombre a otro? No sabíamos muerto todos juntos Y al castor algo le pasó Del pingüino se enamoró Que puede quitarle un hombre a una mujer Al pingüino no le importó Y le rompió el corazón ¿Y qué sigue? Lo encontró con un jaco Estaba re borracho Estaban apretando Lo estaban masturbando Al castor nada le cambió Y decían que vayas con los flores Lo encontró ¡Nada, manga! ¡Nada, manga! ¡Nada, manga! ¡Nada, manga! ¡Nada, manga! El castor y el cigüino El castor y el cigüino Se fueron haciendo amigos El castor y el cigüino Tomando whisky en latino El castor y el cigüino Se fueron haciendo amigos El castor y el cigüino Juegos billetes en el casino Y ahí está